En gira de trabajo por la ciudad de Sibalche, en Calquiní, la presidenta del patronato DIFA estatal, Cristel Castañón de Moreno, visitó el espacio de alimentación Mulhanal y la unidad básica de rehabilitación de esta misma ciudad, en donde la recibieron decenas de niños vestidos de campechanos y lo hicieron a su manera. En el espacio de alimentación entregó diversos enseres de cocina a las encargadas de dicho centro de alimentación, así como entregó kits deportivos. Minutos después visitó la unidad básica de rehabilitación donde convivió con los pacientes, ahí se comprometió con apoyar a las personas de escasos recursos para sus tratamientos especiales. Con información e imágenes de Erika Mal, Telemar Noticias.